Buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les hablo a Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Atención a toda la población porque el día de mañana Cochabamba, específicamente el municipio de Sacaba, va a amanecer con bloqueos. ¿A qué se deben estas medidas de presión por parte de las juntas escolares de este municipio? ¿Cuáles son los puntos de bloqueo? ¿Cuáles van a ser? ¿Desde qué horarios? Para que nos dé toda esta información, nos encontramos conectados vía Zoom con David Bayón, quien es presidente del Consejo Distrital de Juntas Escolares del municipio de Sacaba. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a Opinión y bueno, por intermedio también a toda nuestra población sacabeña y cochabambina. Muchas gracias a usted. Por favor, iniciemos explicando e informando también a la población a qué se deben estos bloqueos, esta extrema medida de presión. Lamentamos de antemano la medida extrema que hemos tenido que asumir nosotros como padres y madres de familia. Desde el año pasado hemos acordado con nuestro alcalde el refuerzo de recursos para lo que es equipamiento de unidades educativas y mantenimiento de unidades educativas. Un monto de un millón doscientos veinte mil bolivianos que debe ser aprobado en el reformulado de saldo caja bancos en nuestro municipio, que en este momento se encuentra en el Consejo Municipal. Hay recursos que están destinados para atender el tema de urgencia en el tema de equipamiento, por ejemplo, mobiliario. Por otra parte, mantenimiento de unidades educativas, ¿no? Hay unidades educativas que toca atender, por ejemplo, el tema de agua. Hay unidades educativas que no tienen agua o por la falta de mantenimiento de su bomba, batería de baños, en el tema de canaletas, cubiertas, que por el tema también de las inclinaciones del tiempo o la temporada de lluvias, hemos ido detectando y han sido afectados. Pero lastimosamente, una vez más, ¿no es cierto? No es de cientemente, no es de solamente esta oportunidad. Y el Consejo Municipal pareciera que se ha vuelto enemigo de nuestros niños, ¿no? Siempre tenemos que ser los padres y madres de familia quienes tienen que aproximarse al Consejo y obligar a nuestras autoridades en base a una medida de presión. En algunas oportunidades hemos tenido que ir al Consejo Municipal, incluso a encerrarlos, a fin de que cumplan sus obligaciones, ¿no? Y aprueben recursos para nuestros niños, ¿no? Esta vez no ha sido la diferencia, ¿no? Ha sido una vez más, ¿no? Notoria la incapacidad de nuestros concejales y sobre todo el autoritarismo, la soberbia, ¿no? El abuso de poder. El día de ayer estuvimos en la sesión desde las dos de la tarde en Punta, siete y media de la noche, luego de ver un espectáculo entre concejales que se acusan de todo, la pugna política entre ellos y no les interesa el tema de educación, nuevamente han rechazado estos recursos que van en beneficio de nuestra profesión estudiantil. Lo que prácticamente ha colmado la paciencia de nuestros padres de familia, que es reitero, no es la primera vez la actitud que tienen estas autoridades, ya es prácticamente, se ha vuelto el pan del día, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que nuestras autoridades en discurso manejen que educación, que salud es lo primero, pero en la práctica es totalmente diferente. El día de hoy, no es cierto, desde tempranas horas de la mañana, acá está, pueden ver, nos dejo la cenote, hemos hecho ingresar al Consejo Municipal justamente la convocatoria y los dos puntos que nosotros estamos exigiendo, el tema de la aprobación de saldo caja a bancos y, bueno, hay otro punto que en este momento voy a explicar, con la esperanza de que las autoridades convoquen a un diálogo, ¿no?, porque saben de este bloqueo, pero una vez más, demostrando su soberbia, ¿no?, su poder, su autoritarismo, no les ha dado la gana de convocar, han preferido ir a una medida de presión, nosotros hemos estado a la espera de cualquier convocatoria a fin de no perjudicar. Mientras tanto, nuestros niños tienen que estar sufriendo las negligencias de estas autoridades y si ustedes pueden ir a visitar algunas unidades educativas de Sacaba, se van a dar cuenta que el mobiliario prácticamente ya no hay donde meterle un clavo, nuestros padres y más de familia permanentemente hacen mantenimiento al mobiliario, están pintando, están clavando, están refaccionando. El municipio sí nos da, pero es insuficiente, por eso están a la espera de estos recursos. En el tema de mantenimiento, no hemos podido atender todas las unidades educativas, hay sectores rurales donde no tienen agua, vuelvo a decir, y eso pasa por un mantenimiento. En el tema de aulas, la parte eléctrica, plomería y demás, ¿no es cierto? Pero parece que a estas autoridades no les interesa. Entonces, eso prácticamente ha colmado. Otro de los puntos que estamos pidiendo, miren, el día de ayer nos enteramos nosotros que en el Consejo Municipal se estuviera aprobando un poco más de medio millón de bolivianos. ¿Para qué? Para la adquisición de una vagoneta cero kilómetros, una vagoneta de lujo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos vamos a hacer gestiones y visitamos prácticamente a nuestras autoridades, lo primero que encontramos es un discurso que dice no hay plata. No hay plata y, bueno, hay que atendernos a lo poco que se da en el tema de educación. Pero, bueno, es contradictorio cuando nos dicen no hay plata para los niños y luego detectamos que el Consejo Municipal está adquiriendo una vagoneta cero kilómetros de lujo con más de medio millón de bolivianos. ¿No es cierto? Lo que para nosotros es totalmente eso, incomprensible. No es repudiable prácticamente porque para los niños no hay plata, pero para los lujos y comodidades de estas autoridades hay. También hacemos anotar, ¿no es cierto?, de que entre ellos el día de ayer en la sesión, entre los concejales, se acusaban de haber hecho perder una vagoneta, ¿no? No saben dónde está la vagoneta. Creo que la han chocado y ha desaparecido. Y lo fácil que es para ellos es agarrar la plata del pueblo y comprarse una nueva vagoneta. Eso ha colmado prácticamente la paciencia de nuestros padres de familia. Reitero que para nuestros niños no hay recursos, pero para estos lujos hay. Independientemente de todo eso, también hemos notado nosotros el viajecito que nuestros concejales hicieron a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, pagado con los recursos nuevamente del pueblo. No sabemos a qué han ido, no nos expliquen a qué han ido, qué proyecto han traído o qué beneficio en el interés común han traído. Simplemente nos indican que han viajado y, bueno, con la plata del pueblo, prácticamente ellos se han ido, imaginamos, de vacación, porque no sabemos a qué han ido. Ahora nuevamente pretenden mostrar su soberbia, su autoritarismo, y no les interesa prácticamente el bienestar de nuestros municipios, sobre todo de nuestros niños, ¿no? Y pretenden nuevamente irse a Europa esta vez, a España. No saben. Si como la plata anda sobrando, en el segundo punto hemos pedido que estos recursos de medio millón que es para la adquisición de una vagoneta se pasen las unidades educativas para el tema de equipamiento, específicamente para mobiliario o el tema de equipamiento que tanta falta hace, ¿no? Esa es la situación prácticamente que está pasando en Sacaba. Yo me apena mucho, entiendo la molestia seguramente de nuestra población, bloqueo, bloqueo, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos estado desde el mes de noviembre con este tema. Llegamos prácticamente al 2024, al mes de abril, con la esperanza que de una vez aprueben, nuevamente nuestros concejales son medio millón de bolivianos, ¿no? Bueno, reitero, ¿no? Nosotros muchísimas veces hemos acudido a la alcaldía, hemos acudido al consejo, hemos acudido a muchas instancias departamentales hasta nacionales, buscando recursos para nuestras unidades educativas. Pero el discurso es siempre que no hay plata, pero sí existen recursos para comprarse lujos, como una vagoneta a cero kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes visitan al consejo municipal, van a encontrar varias vagonetas en la puerta, de lujo, por supuesto, y no entendemos qué función cumplen esas vagonetas, ¿para qué quieren más? Por último, si nuestros concejales tienen que caminar en trufa y que lo hagan, pero que esa plata ceda a nuestros niños, ¿no? Perfecto. Don David, por favor, la población está interesada también en saber cuáles van a ser los puntos de bloqueo que se van a vivir el día de mañana y a partir de qué hora hasta qué hora. Bueno, el bloqueo es en todo el municipio de Sacaba. Estamos hablando desde Aguille, que es nuestra jurisdicción, la frontera con Colomí, hasta lo que es el servicio de caminos, que llegaría a ser Pacato. Del lado norte, desde lo que es el sector rural, que es Palca, hasta el lado sur, que es La Balaba, el distrito 6. Estamos hablando del túnel de Labra hacia abajo, ¿no? El bloqueo es prácticamente en todo el municipio. Son 122, 25 unidades educativas que están saliendo a las calles, ¿no es cierto? A raíz y de la consecuencia prácticamente de la negligencia, de la falta de atención, ¿no es cierto? Hemos tenido que tomar. Es prácticamente en todo el municipio de Sacaba. La convocatoria está a partir de las 5 de la madrugada, ¿no? Pero bueno, algunos están convocando 5, 5 y media, 6. Esperemos que hasta la... Entendemos que hasta las 6, 7 de la mañana el bloqueo va a ser contundente en toda Sacaba. ¿Hasta qué hora se va a mantener esta medida de presión? ¿Va a ser solamente por el día de mañana o se va a ampliar en más días? Depende de nuestras autoridades, ¿no? Repito, ¿no? El día de hoy, nuevamente a nuestra población, nosotros con el afán y con la esperanza de que se solucione este problema porque está en sus manos de ellos, no les costó. Si hay voluntad, podrían haber convocado a una sesión extraordinaria el día de hoy. Pero acá está. Quiero nuevamente mostrarles. Fíjense el recibido, ¿no es cierto? Hemos hecho ingresar nosotros al Consejo con la esperanza de que ellos iban a convocar ya sea a una sesión extraordinaria para que de una vez traten estos puntos o por último a una reunión. Hemos estado al pendiente y no les ha dado la gana de convocar y una vez más muestran la soberbia y el poder y el autoritarismo que tienen ellos, ¿no es cierto? Que se creen más que la población. No quieren responder. Entonces, en ese sentido, eso habría que preguntarles a ellos. Si no atienden estos dos puntos, son dos puntos que estamos planteando. No estamos nosotros exagerando ni pidiendo de locos acá, ¿no? Reitero, ¿no? Esto no es recientemente. Estamos arrastrando ya desde el año pasado. Hemos tenido que aplazar en algunas oportunidades algunas medidas de presión o por último, nos hemos ido a la puerta del Consejo y ahí hemos tenido que perjudicarles a ellos y no a la población. No en una, en varias oportunidades. Entonces, ahora con mucha pena, parece que ya no, ya no ellos son insensibles, ya no sienten nada, no les interesa y prefieren que se vea una medida de presión. Mientras no, no se trate de dos puntos y se atienda la demanda, nosotros nos vemos en la penosa necesidad de tener que permanecer en las calles. Ahora, en caso de que el día de mañana ustedes no reciban una invitación a una mesa de diálogo por parte de los concejales, ¿qué otras medidas de presión se van a tomar? ¿El bloqueo va a continuar? ¿Se va a extender por más días? ¿O han pensado en alguna otra medida de presión? El día de mañana, después de que pase la jornada, si no convocan ellos, tendremos que volvernos a reunir. Nosotros siempre tomamos las determinaciones en consenso. No somos personas o no somos dirigentes que tal vez toman ellos la decisión y tienen que acatar. Nosotros sí coordinamos, ¿no? Haremos una evaluación de cómo está la situación y, bueno, seguramente serán ellos en nuestras bases quienes determinen el siguiente paso a seguir. Tal vez sea un bloqueo indefinido, no sabemos, ¿no? Entonces, esperemos que prime aquí la razón, el diálogo y la concertación, ¿no? Nosotros, reitero, una vez más, estamos sujetos a la convocatoria de nuestros honorables concejales, ¿no? Perfecto. Le agradezco mucho en su tiempo conectarse con nosotros y poder brindarle toda la información a la población hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Ahí teníamos a David Bayón, quien es presidente del Consejo Distrital de Juntas Escolares del municipio de Sacaba. Ahí lo tienen ustedes por toda la información. Atención, porque reiteramos, el día de mañana a partir de las 5 de la madrugada se va a realizar un bloqueo en el municipio de Sacaba, en todo el municipio. Esto por parte de los padres y madres de las Juntas Escolares de Sacaba. Ellos tienen dos pedidos. El primero es la aprobación del saldo Cajabancos, justamente, que busca dar refacción y mantenimiento a las unidades educativas de Sacaba. Y el segundo pedido es que, según justamente las Juntas Escolares del municipio, el Consejo tendría la intención de adquirir un nuevo vehículo cero kilómetros de lujo y ellos quieren que ese dinero sea destinado en realidad para su propósito inicial, que es el de las unidades educativas para los menores de edad. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Cambiando de tema, tenemos consejos gracias a NITEP. de excelencia académica, ocho sedes en territorio nacional, trece campos universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada, admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional, WhatsApp 722-28283, dirección, Campus Colonial, Heroínas y España, Pasaje Fidelia Sánchez. También tenemos información de la mano de Cobose. No te pierdas la increíble promoción en busca del ticket dorado de Cobose Cemento. Esta emocionante campaña invita a todos a participar en la búsqueda del codiciado ticket dorado que se encuentra dentro de las bolsas de cemento. IP40, IP30, Cemento Popular, Cemento Cola. Imagina encontrar el boleto dorado y reclamar tu premio. Regalaremos motocicletas, bicicletas, celulares, televisores y muchos premios más. Únete a esta aventura única en su clase con Cobose Cemento y se parte de la emoción. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego AJ. Bases y condiciones en www.soyganadorcobose.com.bo Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael FM 92.5 y AMI 310. Los invito a que continúen en la página de Facebook de Opinión Bolivia porque en minutos nada más va a estar Laura Bustillo con una entrevista al hermano de un soldado fallecido a manos de un sargento. Ahí lo tienen la información como los invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales y visiten nuestro portal informativo www.opinión.com.bo Soy Nicole Vargas esto fue Buena Noche y de la nueva experiencia innovación de ocios diversión de extro oportunidades de espera las puertas del mundo en un solo lugar vive la feria exposición y del nacional del 25 de abril al 5 de mayo en el recinto ferial Alalai 5 acreditaciones al Mercosur educativo 3 décadas de excelencia académica 8 sedes en territorio nacional 13 campus universitarios alianzas internacionales con universidades de todo el mundo nuestra apuesta es de por vida ven e inscríbete unite universidad privada admisiones abiertas gestión 2024 orgulloso boliviano alianzaselo y alianzas de la propia cincuenta agar fermentación